Buenos días, mi nombre es Luz María Mera Obando, colaboro en el equipo de investigación de etnobotánica a cargo del Dr. Robert Baye, aquí en el jardín botánico exterior del Instituto de Biología. Nuestra labor, nuestro proyecto durante estos últimos cinco años ha sido describir la forma en que en diferentes regiones del país se utiliza la MILPA, se maneja el sistema MILPA tradicional y de manera particular el grupo de investigación se ha enfocado a trabajar en la zona de la Alta Tarahumara, en la Sierra Tarahumara, con los raramuis. La idea es mostrar cómo los elementos que conforman la MILPA, que es el maíz, la calabaza, el frijol, que es de manera tradicional lo que conocemos, se complementan también con otras plantas que crecen de manera espontánea, como arbences, que pueden ser condimenticias como es el orégano, o comestibles como son algunos quelites, algunos frutales que están al interior del sistema MILPA, como son algunas manzanas o duraznos, y algunos frutos que también se consumen como son jaltomates. Entre los frutos, las solanaceas como el jaltomate, también tenemos jitomates, mitomates, hierbamoras, entonces tenemos una diversidad de alimentos que crecen al interior de este sistema de manera compleja. Esta complejidad se puede tomar en cuenta desde la parte ecológica, porque cada uno va brindando características, ya sea de protección, como puede ser la calabaza, al momento de crecer sus hojas se extienden y van controlando la presencia de malezas. Puede ser también en la parte de control de plagas. La misma calabaza tiene algunas cucurbitacinas que también evita que se presenten algunos insectos en el interior del cultivo de maíz o de frijol, o puede ser también de soporte. En el caso la planta de maíz, la planta de maíz va brindándole el soporte para que la planta de frijol sea el enredador y vaya creciendo. Cada uno va teniendo un ciclo de cultivo, de manera que no van compitiendo, al contrario, se van, digamos, colaborando para poder crecer. ¿Qué es lo que pasa con esta diferenciación de ciclo de cultivo? Pues que vamos a tener productos en diferentes épocas del año. Podemos tener, por ejemplo, en el momento en que la planta del maíz está, digamos, como de un metro, medio metro de alto, pues la presencia de algunas arbences que van a ser comestibles. En el momento en el que maíz pueda tener una altura mayor que les pueda crear sombra, ya estas malezas, estas arbences ya no van a estar presentes. Posteriormente, en el caso del frijol, vamos a tener sus frutos tiernos, que son los cejotes. Entonces, también tenemos esta parte de elementos frescos, como verduras, que vamos a poder consumir en un momento medio del ciclo. Las calabazas. Las calabazas, pues vamos a tener primeramente las vías y las flores, que posteriormente van a ser los frutos tiernos, las calabacitas. Y ya al momento de la cosecha real, que es por los meses de octubre, septiembre, octubre o noviembre, dependiendo del área donde nos encontramos, pues vamos a encontrar ya los frutos maduros y las semillas. Los frijoles, ya como tal, las semillas. El maíz, ya como mazorca. Y las calabazas, ya como los frutos grandes que conocemos como las calabazas de Castillo. Pues los invitamos cordialmente a que nos acompañen el día nacional. Les recuerdo, somos el equipo etnobotánica del Dr. Robert Baird. y pues acá los esperamos. Muchas gracias.